La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Conexión Fraudulenta Al ver que su esposo se electrocutaba a una joven mujer madre de cuatro hijos, quiso salvarlo, pero recibió una descarga mayor y murió en el intento. Plata para el PAE El Valle se declara a la expectativa de la repartición de los 278 mil millones para el programa de alimentación escolar PAE ofrecidos por el Gobierno Nacional. Inexistentes Dos docentes que recibían sueldos desde hace varios años no trabajan en ningún colegio público, lo confirma la Secretaría de Educación de Cali. Críticas del Consejo Aseguran que al Plan de Desarrollo le faltan programas para la generación de empleo, de educación y complementos para el POT. Cinco años a la espera 250 mujeres que tienen los implantes PIP siguen desde el año 2012 en la lista de espera para que les retiren las prótesis. Están hechos con un material cancerígeno. Y en deportes, diablos de terceros El América empató en Barranquilla y siguió de tercero en el torneo de ascenso. Mañana se ha presentado el nuevo técnico Hernán Torres. 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. La tragedia invade a una familia del Jarillón del río Cauca. Una joven madre murió al intentar salvar la vida de su esposo que recibió una descarga eléctrica. Todo sucedió en la sala de su casa. Cuenta don José Rubén Incapié que tradicionalmente se reúne con su familia oral. Así lo hicieron anoche junto a su esposa de hijos, pero sorpresivamente al tocar la nevera sintió que la vida era de la vida. Hicimos el culto y todo. Cuando ellos salieron, yo me mandé la mano hacia la nevera y me quedé pegado. Yo ya estaba en la agonía de la muerte. Ya me fui. Este fue mi último día. Cuando ella, en ese momento apareció ella y se tiró la nevera encima, preguntándome a salvar. Él logró zafarse, pero ella no corrió con la misma suerte. Yo le digo a ella, madre, madre, estoy vivo, madre, madre. Y cuando yo la vuelto a mirar, la veo tirada a la nevera. Y yo, Dios mío, ¿qué fue esto? Todavía me quitamos la nevera, la tiramos. Yo arranqué a coger el taxi, cogí el carro y arranqué con ella aquí. Yo no sé cómo yo llegué al hospital, pero yo llegué bien. Pero ella ya estaba sin sinón vital. Ella había muerto. Me salvó a mí, pero se me fue ya. María Isabel Quiroz, de 27 años, deja cuatro hijos que ahora quedan bajo la custodia de este taxista que hoy desconsolado, no para de llorar la muerte de su esposa, quien entregó su vida por la de él. Ella dio la vida de ella por la mía, y es lo que yo no quería. Yo quería morirme, pero que ella siguiera con vida, porque ella estaba muy joven. Ella tenía muchos planes, muchos, muchos. Y es que, según EMCALI, estos accidentes se presentan por conexiones fraudulentas y por el desconocimiento en el uso de cables y acometidas en este tipo de invasiones. La mayoría de los habitantes del Jarillón reconocen que se pegan a las líneas de energía. Chispe, ahorita vía corto. Esa energía es ilegal. Y los cables son con pura añadidura, no tiene un cable largo, pura añadidura. No tiene nada, no tiene breque, no tiene nada. EMCALI calcula que por lo menos 15 mil familias de este sector utilizan energía de contrabando. Hogares que usan cables inapropiados, de diferentes colores, tamaños y calibres, que ponen en riesgo a estas familias. Se sube alto, no le digo que a veces estamos así cuando pachispean las puertas de la casa y nos queda muy una energía. Y es que las conexiones ilegales pueden traer graves consecuencias, pues en cualquier momento se presentan picos altos y bajos en la fluctuación de la corriente. El conductor hace contacto con la nevera y la señora que lo va a auxiliar, pues también sirve de medio de conductor, se energiza la señora también y allí es donde se produce el accidente. Por ahora, EMCALI tiene proyectado, con recursos del Ministerio de Minas, legalizar la energía en algunos asentamientos subnormales. Hacer una distribución de energía cumpliendo las normas técnicas, con los materiales apropiados, con los aislamientos apropiados, con el propósito de que estas redes secundarias se distribuyan la energía en forma segura y evitar este tipo de accidentes. Y pasamos a otras noticias. Tenemos un veneno en nuestro cuerpo que nos está matando. Eso es lo que afirman las pacientes que tienen implantes PIP en sus senos y que aún no les han sido retirados. 250 mujeres continúan en lista esperando que le retiren los implantes mamarios PIP. Aseguran que desde el 2012, el HIV, único centro hospitalario autorizado por MinSalud, está aplazando estos procedimientos quirúrgicos, por considerar que estas cirugías no son prioritarias ni vitales. Sí, ellos argumentan que no es vital y que si hay una paciente de parto o de algo anterior a nosotras, nos dejan de lado y siempre están operando las vitales. Esto es vital. Esto nos está causando la muerte y es una cirugía vital. Dicen que los implantes PIP fueron elaborados con silicona industrial que poseen 18 elementos cáncerígenos que ya están afectando a las pacientes. Estamos padeciendo estas siliconomas en todo nuestro cuerpo. Tengo mujeres que esto les ha migrado a tobillo, a axilas y están con inmovilidad de los miembros inferiores y superiores. Y aunque a algunas pacientes como doña Lucero Mejía ya le retiraron los implantes, sus problemas de salud continúan. Los implantes estaban rotos. Entonces al estar rotos empezó a migrar en el cuerpo los trozos que se van acumulando y entonces a mí se me acumuló en la parte de los tobillos, de los pies, acá en el cuello. También me sale a veces inflamación de uno, está allí quieto pero se me inflama. En las axilas, esos sí los tengo adheridos a los glándulos. El hospital por su parte reconoce que tiene inconvenientes para atender a este tipo de pacientes. Las empresas de ambulancias denunciaron ante las autoridades de Cali el aumento de este servicio de manera informal, lo cual provoca accidentes en las calles e invasiones en el carril del Mío, entre otras problemáticas. Las empresas de ambulancias denunciaron a las autoridades de salud el incremento de un 40% aproximadamente de las denominadas ambulancias piratas que circulan en Cali. Aseguran que ya hay más de 50 que se han abierto paso sin ningún tipo de control en la ciudad. Yo creo que tenemos ahí unos vacíos en la norma, tenemos unos vacíos en la reglamentación, de ponernos de acuerdo y llegar a unas conciliaciones entre lo que es el tránsito, qué se requiere para que una móvil circule en la ciudad y el tema de salud, qué se requiere desde habilitación y desde los requisitos para mover un paciente. Dice Alexander Durán, secretario de Salud, que esto es preocupante y que también evalúan temas como el encuentro de más de dos ambulancias en un mismo accidente, preparación del personal, condiciones de mantenimiento y accidentalidad. Estamos hablando desde el sistema de información, desde la utilización de GPS, una vez nos pongamos de acuerdo en eso, digamos, esperamos no se vuelva a presentar este tipo de actividades. Para la próxima semana tenemos previsto con ellos revisarles ambulancia por ambulancia, las condiciones mínimas de prestación de servicios de la ambulancia como tal, en lo que tiene que ver con recurso humano y las capacidades mínimas, estamos en asocio aquí con el departamento. En Cali hay más de 220 ambulancias registradas y se busca que todas estén en un mismo centro de operaciones. La primera autoridad de la educación en Cali expuso en detalle un consolidado de la revisión con lupa que adelantó a todos y cada uno de los docentes y estudiantes para encontrar quiénes realmente son los inexistentes. 243 docentes y administrativos fueron verificados por la Secretaría. De estos, 231 asistieron al llamado de la dependencia y fueron validados con cédula firma y huella. De los 12 faltantes, a 12 se les suspendió el pago y deberán reembolsar los dineros anteriormente pagados. Siete deben presentarse ante la Secretaría y mientras tanto se les suspenderá el pago directo y a tres se les comprobó incapacidad. Estamos hablando años 2015 y nosotros, el Ministerio nos ha dado la confianza para que la podamos verificar están abiertos a considerar el tema que habían dicho que Cali iba a tener 6.000 millones menos de recursos y el viceministro y la ministra en reunión hace unas dos o tres semanas que tuvimos dijo que los docentes y administrativos que nos certifique la Secretaría serán pagados. En el tema de estudiantes, 7.351 fueron censados pues pertenecen a instituciones educativas oficiales. 4.541 de ellos fueron validados, 3.801 no válidos y de esos 2.810 definitivamente no existen y 991 van a ser verificados nuevamente. Bueno, el tema es con los rectores porque quienes son responsables tanto de su matrícula o de sus niños son los rectores como de los docentes o administrativos. Entonces, iniciaremos un proceso de plan de mejoramiento y aquellos casos a que diera lugar dentro del debido proceso se tomarán las decisiones correspondientes. Entre septiembre y noviembre para terminar el año lectivo tenemos que demostrar que la Secretaría está en orden, que pudimos aclarar la situación y que en la próxima auditoría que nos hagan vamos a tener una matrícula al día. El informe será enviado al Ministerio de Educación. Valle Caucana de Aguas entregó buenas noticias a los habitantes de Candelaria sobre el mejoramiento de las condiciones del servicio de acueducto en esta localidad. Para los candelareños, las temporadas invernales ya no serán un dolor de cabeza. Una inversión de más de 4.500 millones de pesos hecha por Valle Caucana de Aguas le permite hoy a los 22.000 habitantes del casco urbano no mantener en su sobra por posibles inundaciones. Se construyeron varios kilómetros de tuberías, canaletas que permitían los desagües que antes discurrían por las calles, las inundaban, esta vez con los canales de aguas lluvias que se construyeron con las canaletas que conducen a estos canales de aguas lluvias e igualmente con el alcantarillado sanitario, ya toda esta agua residual está en las calles, no inunda a la población, no se devuelve dentro de las casas como ocurría anteriormente. De otro lado, mientras ahora Candelaria goza de agua a las 24 horas, compartiendo el recurso hídrico del acueducto regional con Florida, inicia una segunda fase que garantizará la calidad del líquido y la permanencia en su suministro. Que va a continuarse con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en un proceso de coordinación con la Autoridad Ambiental CBC y Acuavalle. Esto era una obra muy anhelada por los habitantes del casco urbano de Candelaria. La nueva petar de Candelaria estará inaugurándose en dos meses. Hasta el momento van más de 100 familias damnificadas debido al inclemente invierno en el Cauca. Luis Gabriel Chica, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, entregó un balance de la situación en su departamento. Los municipios más afectados hasta el momento son Timbiquí, Guapi, Morales, Santander de Clichao y hay otros 15 municipios que están estudiando la posibilidad de generar el decreto de calamidad pública en el departamento del Cauca. Tenemos afectaciones en viviendas, en instituciones educativas, también techos que han sido colapsados por parte de vendavales, tormentas eléctricas y se espera que una vez se hagan los decretos de calamidad pública se puedan entrar a apoyar directamente con ayudas humanitarias de la Gobernación y de la Nación. Bastantes cultivos han sido afectados en todo el territorio caucano. Se están consolidando los censos de afectación por parte de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, quienes están haciendo conjuntamente con los comités municipales de gestión de riesgo la verificación de estas afectaciones. Hasta el momento en el departamento del Cauca se han afectado más de 100 familias, según los reportes que nos han adelantado los coordinadores municipales de gestión de riesgos y cada vez más son los reportes que se reciben en el departamento del Cauca. Muchas gracias Luis Gabriel. Y autoridades de Buenaventura en un sobrevuelo en la zona confirmaron un derrumbe muy cerca de la bocatoma del río Escalerete, situación que agrava el desabastecimiento de agua en estos puertos sobre el Pacífico. Walnery Quintero tiene la noticia. Y Clopat anunció que el gobierno nacional traerá más carrotanques y adelanta la gestión de nuevos tanques de almacenamiento. Y en este momento hay turbidades de 3.000 unidades por millón. Lo que quiere decir que no hay capacidad de limpieza de estas aguas y, de acuerdo a los protocolos de salud, no es agua potable. Por lo tanto, ellos tienen que cerrar todo el sistema de acueducto para poder, mientras bajan las turbidades, poder esperar que se mejore la situación y poder bombear agua hacia la ciudad. Esta mañana salió una comisión del Clopat hacia Anchicayá a unas tres horas en lancha desde el puerto para verificar los daños que la creciente del río ha provocado entre sus moradores y las plantaciones. Desde Buenaventura, capital del Pacífico, Walnery Quintero, Noticiero 90 Minutos. Walnery, gracias. La propuesta del tren de cercanías lanzada por la gobernadora Adilán Francisca Toro no tuvo eco en la administración local. El alcalde de Armitage no ve su viabilidad en el corto plazo. El alcalde de Cali aseguró que la propuesta de la gobernadora del Valle de crear un tren de cercanías es una buena idea, que a largo plazo podría funcionar. Pero él explicó que por ahora eso no está dentro de sus proyectos. Maravilloso, yo creo que como proyecto es maravilloso, pero pues hay que socializarlo, hay que sacarlo adelante y eso no es fácil hoy. ¿Pero estaría usted dispuesto? Pues claro que todo lo que sea es mejorar el sector, la ciudad, estamos dispuestos a todo. Otra cosa es que una cosa es estar dispuesto y otra cosa es poderlo hacer. Por su parte, la gobernadora insistió en que el tren de cercanías es la solución a la movilidad e indicó que ya ha tenido acercamientos con el gerente de Metro Cali. Yo he hablado con el doctor Armando Garrido, hemos hablado por intermedio de otras personas, pero yo creo que sí es muy importante el tren de cercanías para la movilidad, no solamente de Cali, sino de Palmira, de Jamundí, aún de Candelaria. Yo creo que tenemos que unirnos en propósitos que generen desarrollo, no solamente para Cali, sino para todo el departamento del Valle del Cauca. Dentro del plan de desarrollo de la ciudad no está incluido el tren de cercanías, mientras que en el plan de desarrollo del departamento se espera incluirlo. Y en relación con el PAE, la gobernación del Valle anunció que, de ser necesario, inyectará recursos propios adicionales a los dineros prometidos por el gobierno nacional para darle continuidad al cuestionado programa de alimentación escolar. Luego de que el gobierno nacional anunciara 278 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar PAE, la gobernadora del Valle, como presidenta de la Federación de Gobernadores, indicó que ahora se debe esperar a que se realice la distribución en los diferentes departamentos. Ayer en la reunión que se hizo, en la concertación que se hizo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, llegamos a unos hechos concretos y es que se van a aumentar los recursos en 278 mil millones de pesos para aumentar la cobertura en todo el país. La mandataria no descartó la adición que realizará la gobernación con recursos propios por más de 3 mil millones de pesos al programa. De esa manera, mejorar la cobertura y cualificar la porción o la ración que se le da a los niños para la alimentación escolar. Mientras tanto, representantes estudiantiles de diferentes colegios del municipio de Restrepo Valle llegaron esta mañana a la plazoleta de la gobernación para exigir restaurantes escolares y desayunos y almuerzos. Hace dos o tres semanas simplemente nos lo suspendieron. Esa es una problemática de las más graves que estamos viviendo, puesto que en Restrepo hay muchos habitantes de bajos recursos. Mi colegio es un colegio rural, la mayoría de los estudiantes vienen de partes lejanas, tienen que estar durante toda la jornada, 6 horas, 7 horas inclusive, y pues no tienen acceso a ningún tipo de alimentación. Aseguran también que poco a poco se han ido quedando sin docentes y nadie responde. Desde el año pasado algunas instituciones no cuentan con la planta de docentes completas y otras instituciones, pues la mayoría de las instituciones no cuentan hasta el momento con el servicio de restaurante escolar en el bachillerato. Exponegocios, el más importante evento empresarial del suroccidente colombiano, girará este año en torno a los casos exitosos de compañía que con sus estrategias han logrado un crecimiento significativo y sostenibilidad en el tiempo. Exponegocios, el evento empresarial anual que organiza la Cámara de Comercio de Cali tiene la estrategia como hilo conductor de las conferencias magistrales que ofrecerá este 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico a partir de las 8 de la mañana. Hemos decidido hablar de estrategia porque creemos que la estrategia es la disciplina más importante empresarial. De ahí salen todas las otras acciones dentro de una compañía. Panelistas de alto nivel, nacionales e internacionales han sido invitados para esta versión. Empezamos con la profesora Cynthia Montgomery, profesora en la Universidad de Harvard. Seguimos con el general Al Naranjo, gran estratega militar. Terminamos con Ken Seagal, creador de la marca iMac y de la icónica campaña Think Different de Apple. Un evento con contenidos de alto impacto que reúne y concentra información para alcanzar niveles óptimos en las empresas. Todos aquellos empresarios que piensen distinto, que quieran acceder a contenidos de alto nivel deben estar ahí, no importa su tamaño, no importa su sector, están todos invitados. Como novedad del entorno digital, Exponegocios, en esta versión, ofrecerá una aplicación para teléfonos inteligentes y tablets para llevar el registro minuto a minuto de cada una de las conferencias. Los interesados podrán inscribirse a través de la página web www.ccc.org.co Y vamos con más noticias. Por el delito de homicidio en persona protegida, la Fiscalía Especializada del Cauca capturó a un sargento segundo y un cabo primero pertenecientes al batallón Joselario López. Los militares son investigados por los hechos ocurridos el año pasado cuando en el municipio de Puracén, la vía que comunica Popayán con el Huila, el gobernador del Cabildo, Alexander Bolaños, fue atacado con disparos de fusil por parte de unidades del Ejército. Y 90 Minutos tiene una sorpresa especial para los admiradores de Roberto Carlos. ¿Quieren conocerla? Si quieres tener el privilegio de poder conocer y saludar a Roberto Carlos el día del concierto en la ciudad de Cali, ganar es muy fácil, simplemente debes cumplir con las siguientes bases del concurso. Debes comprar la boleta para asistir al concierto el próximo 7 de mayo. Debes de tomarte una foto selfie con la portada de un long play del artista y subirla a nuestra red social en Facebook con el numeral Celebra con 90. La foto que obtenga más me gusta será la feliz ganadora de acceder al camerino del ídolo de la música romántica Roberto Carlos. El ganador de este premio será anunciado en nuestra emisión de la 1 de la tarde del viernes 6 de mayo. Si deseas más información visita nuestras redes sociales. Solo Movistar te da gratis la camiseta de la Selección Colombia activando un plan Full Hogar desde 5 megas. Llama ya al 018-930-930. Desenrédate, cámbiate a Movistar. Movistar, socio oficial de nuestra Selección Colombia. Realza tu figura de una manera natural con los jeans Levanta Colas Salomé, el original. Diseños innovadores de alta calidad que moldean tu cuerpo. Ideales para cualquier ocasión y lo mejor de todo, por la compra de un jean lleva otro con el 50% de descuento. Jeans Levanta Colas Salomé, el original PBX 558-5757. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos. Luz verde. Y de el conocimiento, construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Sentirse tranquilo, disfrutar cada momento y vivir con intensidad son importantes para tu bienestar. Comparte más tiempo en familia. Gracias al servicio de compra telefónica a través del servicio a domicilio. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, lesiones en cárceles o negligencia médica, demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados. 880-4444. Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos, que comienzan con el quinto empate que suma el América en el torneo de ascenso, después del 0 por 0 en Barranquilla ante el Barranquilla Fútbol Club. El equipo sigue metido entre los ocho, pero sin un fútbol que convenza. Los Diego Los Rojos se trajeron un punto de la cancha del Metropolitano donde el Barranquilla Fútbol Club solo ganó dos juegos, empató dos y perdió tres, con Tigres, Leones y Pereira. En el partido la figura de América fue el arquero Carlos Bejarano, que evitó varias posibilidades de gol del equipo barranquillero, que ocupa la casilla 12 en el torneo. El nuevo orientador escarlata Hernán Torres presenció el quinto empate en el torneo de América, que lució sin fútbol y sin protagonismo en el ataque. Los Rojos terminaron con 10 jugadores debido a la expulsión de Yesus Cabrera terminando el partido. En la tabla de posiciones Pereira sigue de líder con 32 puntos, segundo universitario de Popayán con 21, tercero América con 20, lo siguen Real Cartagena, Tigres, Llaneros, Leones y Cúcuta de octavo que le gana el puesto a Orso Marzo. El colero sigue siendo Atlético Fútbol Club con 7 puntos. Mañana será la presentación oficial de Hernán Torres como nuevo técnico de América. Mientras tanto, técnicos y deportistas despidieron por la buena gestión y de buena manera a Clara Luz Roldán, quien se va de Indervalle a Coldeportes. 450 integrantes del deporte vallecaucano agradecieron la gestión realizada por la gerente saliente de Indervalle. Nos prometió un contrato desde enero y lo cumplió, al igual que el apoyo a los deportistas, a los escenarios, pues nos ha colaborado para los apoyos a las ligas. Nos deja las ganas de trabajar, las ganas de seguir aportando medallas para el valle y de seguir representando a nuestra región. Para dirigentes de la región, la llegada de Clara Luz Roldán a Coldeportes beneficiará en lo social y deportivo al valle. Desde el punto de vista de todos los convenios y proyectos que conjuntamente se pueden articular desde el orden nacional. La nueva directora de Coldeportes espera consolidar la mejor participación olímpica de la historia de Colombia. Es un orgullo para nuestro departamento, es un orgullo para el pacífico colombiano, es un orgullo para la mujer vallecaucana. En el auditorio de la Escuela Nacional se despidió la gerente de Indervalle que seguirá pendiente del programa Valle Oropuro. Usted tiene una cita con tres de los mejores estrategas del mundo en Exponegocios. Lo esperamos el 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Más informes en www.ccc.org.co. Invita Cámara de Comercio de Cali. En este mes de las madres envía o recibe tus giros nacionales por Efecti desde 50 mil pesos del 1 al 31 de mayo de 2016 y participa en el sorteo de un millón de pesos. Son 20 millones que Efecti tiene para ti. Giros, pagos y recargas Efecti. Solo Movistar te da gratis la camiseta oficial de la Selección Colombia Edición Centenario activando cualquiera de estos smartphones en planes ilimitados desde 52 mil 900 pesos mensuales. Desenrédate, cámbiate a Movistar. Movistar, socio oficial de nuestra Selección Colombia. ¿Por qué estudiar una carrera tecnológica en la Universidad Autónoma de Occidente? Por la posibilidad que ofrece obtener doble titulación en Estados Unidos y Colombia. Por su amplia oferta de programas de formación tecnológica. Porque sus procesos de enseñanza se apoyan en el uso de TIC para el aprendizaje. Aumenta la posibilidad de inserción al mercado laboral y de ascenso en las organizaciones. Ser tecnólogo de una universidad acreditada hace la diferencia. Universidad Autónoma de Occidente Regresamos con más información a 90 minutos y les hablamos ahora de nuestros deportistas olímpicos. Solo dos esgrimistas que hacen parte de la delegación, los únicos, son Vallecaucanos. Saskia Loretta Van Herven y John Edison Rodríguez. En hombres el clasificado a Río 2016 es John Edison Rodríguez, quien con sus 2 metros y 5 centímetros buscará una participación de altura. Llegar confiados a la competencia más importante con los Juegos y la expectativa es hacer un excelente papel, pero no quien quita una medalla. En damas la clasificada es Saskia Loretta Van Herven, quien está a 94 días de competir en su segunda Olimpiada, luego de Londres 2012. Ahora sí, yo hice más competencias, conozco a mis rivales mejor. La semana pasada yo tuve una competencia en Río y ya conozco un poquito a donde va a ser la competencia. Saskia en florete y John en espada son los únicos representantes de Colombia en este deporte. Y más que todo el mundo me está diciendo, pero es que solamente uno de ustedes, los únicos, dos del Valle que van a la Juego Olímpico, los únicos que han preparado. Voy a regresar a París donde entreno en este momento el miércoles y voy a empezar mi plan de entrenamiento. Por ahora 16 Vallecaucanos conforman la delegación colombiana, que suma 121 deportistas clasificados a Río 2016. Champions League, Copa Libertadores y voleibol en nuestro panorama deportivo. En el estadio Allianz Arena, el Bayern Múnich le apuesta esta tarde a su poder ofensivo con Ribery, Douglas Costa y Lewandowski para acceder a la final de la Liga de Campeones y disputar su sexta orejona. Por su parte, en el Atlético de Madrid, que llega con la ventaja del 1-0 en el juego de ida, se aferran a su trabajo defensivo para clasificar a su tercera final. Por la Copa Libertadores, Atlético Nacional recibe esta noche al Huracán en el juego de vuelta de la llave de octavo de final. Los dirigidos por Reinaldo Rueda, que están invictos, salen como favoritos ante el conjunto argentino, que no ha perdido en los dos juegos recientes. Con la serie igualada, Verdolagas y El Globito juegan desde las 7 y 45 de la noche. Con siete ligas del país se juega en Cali el Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Masculino y Femenino, en el Coliseo Francisco Chóvis. Los equipos vallecaucanos buscan destronar en hombres al Departamento de Bolívar y en damas a Antioquia de los títulos nacionales. El campeonato se disputará hasta el viernes. Y antes de terminar un servicio social, el joven Kepner Buitrago Hernández, de 23 años, desapareció en Cali el pasado 7 de abril. Fue visto por última vez en el Centro Comercial La 14 de Calima. Vestía jeans claros, buzo negro y zapatillas negras. Si tienen alguna información o conocen su paradero, comuníquense a los teléfonos 314-437-6102 y 318-371-1097. Y hasta aquí la noticia es por hoy en 90 minutos. La invitación para mañana a la 1 de la tarde cuando regresaremos con toda la información. Hasta entonces y que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.